Bueno, y seguimos acá, entonces, conversando. Mandamos un saludo acá del otro lado del estudio, los que hacen posible el programa, Nahuel, Uli, que Uli estuvo de cumpleaños, así que ya está cada vez más adulto. No será ludópata, ¿no? No, no, ya es grande. Ya es grande, ya pasó esa etapa. Sí, 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 no lo agarra tan indefenso, tan inexperto. Tiene otro gusto, les gusta mucho el anime, los superhéroes. Bueno, no me sé tanto de la jerga. Mientras no sea otaku. Vendrán ellos a hacer esa temática. Pero bueno, ellos son los que aprietan los botones correctos para que nosotros salgamos al aire. Bueno, seguimos entonces con este tema tan delicado que tanto nos ocupa que lo vamos descubriendo en el andar como es el uso de lo digital, decimos, los más jóvenes, la generación más indefensa. Y quizás somos los adultos los que estamos ahí agarrando los recursos que tenemos para ver cómo poder ordenar esto. Decíamos que vos tenías una expertisa ahí en una parte un poco más técnica y lo que yo te consultaba para que me expliques a ver si funciona así realmente o no. Pero si hay alguna posibilidad, digamos, a nivel de las instituciones de poder bloquear determinadas páginas web o detectar cuáles son los consumos y poder acompañar al curso que lo esté necesitando. ¿Cómo funciona en ese sentido? Sí, a ver, por ejemplo, hace poquito la Secretaría de Tecnologías para la Gestión acá de Santa Fe, mandó una nota a todos los colegios a través del Ministerio de Educación donde le decían a todos los directivos, digamos, escuelas privadas, públicas, todas, una lista de sitios que tenían que agregar a los bloqueos. Ahora, fantástico. Vos tirás una lista negra, se lo que se llama una lista negra, donde bloqueás. La mayoría de todos estos sitios, al ser ilegales, no están corriendo con sitios fijos como decir www.betano.com, Bet365, Codere como en la camiseta de River, o Betson como en la camiseta de Boca, que son sitios súper famosos, súper conocidos, los podés bloquear muy rápido y no van a andar cambiando de sitio porque es una marca. Es como decir, no quiero que la gente vea más la capital, bloqueo solamente www.lacapital.com.ar los DNS ya está. El DNS es como la libreta donde uno va a buscar el nombre y se transforma la dirección IP de donde está guardado. Y ahí está toda la información. Toda la información. Cuando vos tenés un sitio ilegal, el sitio ilegal normalmente va a ser una página web ahí puesta en un servidor que puede estar en cualquier lugar del mundo, que normalmente, qué sé yo, lo ponen en las Antillas, en las Indias Orientales, los famosos dominios.io, que van a ver tanto en internet, son dominios de otros países, fuera de nuestra regulación y son sitios que también, de la misma manera que los bajan, los pueden subir y replicar de vuelta en minutos porque valga la redundancia, son sitios ilegales. Entonces, vos decís bloqueo. Cambian la dirección, el triple W, pero toda la información sigue alojada en un lugar. Exactamente. Le cambiás la puerta, ponés la puerta en otro lado. Vamos a ponerlo como un ejemplo con un auto. Es como un auto que le estás cambiando permanentemente la patente. El auto sigue circulando, sigue dando vuelta. Le cambiás la patente. Che, mirá, tenemos un pedido de captura. Auto blanco, era un Renault 18, viejito, blanco, anda vuelta, ¿qué patente? A, B, B, 1, 1, 1. No, pero ahora tiene una B, A, R, 1, 1, 1. Ah, bueno, no, no es este. A ver, para la escuela quedó bloqueado ese auto. Ese auto no lo buscan, ya estaría marcado. Pero todos los pibes, de nuevo, como dijo bien Lucas, ellos saben todo el modus operandi. Saben que hay un cajero, el cajero es el que toma la plata, luego la mete en la plataforma, te da la fichita, él se queda con una comisión, luego la otra cantidad de plata va a la plataforma donde se transmite, que ahí empieza otro lío. Lo que tratamos hasta ahora es la parte visual, la de frente, que es la de la ludopatía. Pero atrás de eso viene lavado de dinero, porque la mayoría de esa plata, también, por ejemplo, acá en nuestra provincia, es lavado de dinero del juego clandestino, del narcotráfico también. O sea, es, por ejemplo, tengo 10 millones de dólares que blanquear, simplemente dejo que 2 millones los gane cualquier pibe, todo, y los otros 8 millones los metí en regalito en la plataforma en esto, y lo volví a sacar con la ganancia que me dejaron en pesos. Y también viene otra vuelta más del lavado de activos digital, que son las mulas digitales, que si vos te metés en el marketplace de Facebook o en cualquier lado hoy, ¿qué vas a ver a cada rato? Alquilo, cuenta de mercado pago, pagamos por generar cuentas, si vos no tenés tarjeta, te pagamos 35 mil por hacer esta aplicación, vos decís, uy, 35 mil por no hacer nada, por hacer una aplicación, ¿qué es? Cuando vos averiguás, lo que están haciendo es buscar gente virgen de quit, por así decirlo, o de alguna cuenta bancaria, por ejemplo, de Wallah, de Personal Pay. Dicen que no tengan muchas huellas de ya haber hecho... Exacto. Entonces, hoy por hoy, ¿cuántos servicios de billetera virtual vos conoces? Y acordate que podés generarlo con más de 13 años. Claro, sí. Tenés Wallah, Grubank, Personal Pay, Claro Pay, o sea, hay por lo menos 15 tranquilamente que podés generar cuentas en un día. Por cada uno de esos te pagan 15, 20 mil pesos. El pibe, feliz de la vida, chocho. Y esas mulas digitales, porque vos lo que generaste fueron 15 nuevos CBUs, que están vinculados con un usuario y una persona real, y que podés generarle transacciones de 20 o 25 mil pesos chiquitas para mantenerte abajo del radar, y generaste con 15 cuentas de 15 lucas, ya generaste más de 300, 400, 500 lucas de lavado de dinero. Y como son mulas digitales, cualquiera, con una tarjeta virtual, va y lo retira de cualquier cajero, y la plata se volatilizó, desapareció del sistema, la blanqueaste completa para hacer lo que vos quieras. Y hay una persona que quizás cometió un delito con esas cuentas tuyas. Y vos sos una, por eso se le llaman mulas digitales. Y la gente también te regala los datos. Siendo que estamos dando idea con esta información. A ver, no es nuevo esto, está por dos lados. Y es este sistema, digamos, piramidal, que está el último de la pirámide y arriba van juntando y reclutando más gente. Y es muy perverso porque también siempre castiga a la persona con menos recursos, siempre castiga al más ignorante o al que tiene más necesidad, que está abajo de la pirámide. Eso es lo más cruel. El que está arriba encima, si vos mirás de nuevo todos estos casos como habíamos estado viendo, Cositorto, los casos estos de Rainbow X, de Knight Consortium, Todas estas estafas piramidales siempre son iguales. Después terminan arreglando, haciendo alguna transacción, terminás pagando X cantidad de dinero en abogados, en multas. ¿Dónde están las condenas reales? Porque son delitos económicos. Los delitos económicos no tienen sanciones casi. No, y de nuevo atrás de cuestiones digitales, que vuelve esto inmaterial, difícil de seguir, a los que están formados en esto y lo hacen como un negocio, como un delito. Saben que hay muy poca gente capacitada, por ejemplo, ya sea en el MPA acá de Santa Fe, o en Cibercrimen en Buenos Aires, en Cava, o en Cibercrimen de la Policía Federal. Saben que hay poca gente capacitada porque además hay un tema acá con esto. Vos tenés que estar sumamente bien formado, tenés que tener unas capacitaciones, herramientas tecnológicas, conocimientos también multiagenciales, porque vos acá tenés el convenio de Budapest, hay un montón de convenios internacionales para compartir datos y pedir la información de un país extranjero. La mayoría de esa gente son empleados públicos. O policías que están asistiendo, por ejemplo, acá en la oficina de investigaciones, la OI de Santa Fe. Y vos decís, están laburando, haciendo todas estas búsquedas con sueldos que son de hambre. ¿Cómo esperás que gente sumamente capacitada, que tiene que estar haciendo cursos, que tiene además que estar blindada contra la corrupción? Sí, totalmente, porque si no tenés ahí todas las herramientas. Ven el modus operandi, están accediendo. ¿Por qué hay tanta policía? ¿Por qué hay tantas personas que se corrompen? Acá hubiera estado buenísimo que estuviera Lucas también, porque ese otro fenómeno, ¿qué pasó siempre en Argentina con la corrupción? ¿A quién se persigue? Siempre se persigue al que recibe la plata, nunca al que la da. O sea, el que, ¿cómo se llama el delito? Cohecho. O sea, co, de dos personas. Hay dos, uno que da y otro que recibe. ¿Dónde se busca al que está arriba de la pirámide armando todo? No, van a los de abajo, condenan a los de abajo, se ve públicamente, detuvieron a uno con un kilo de cocina. A mí no importa un kilo, debe haber alguien arriba que tiene 100. Hay que buscar a ese, no a los que están abajo repartiendo dos bolsitas. El problema es que esas personas se convirtieron descartables para la sociedad. El que está arriba, el que la mueve, nadie lo toca. Está completamente blindado y no se llega nunca. Fer, ¿y en este momento estás trabajando en algún proyecto? ¿Qué venís haciendo? Después de terminar mi, digamos, todo lo que fue mi gestión, arranqué con mi empresa de vuelta, me puse a investigar sobre psicología cognitiva e inteligencia artificial, detección de patrones, y trabajando siempre todo lo que es con seguridad informática, ciberdefensa. También colaborando con colegios, en la escuela de mis hijos, he dado varias charlas también sobre estos temas. Siempre lo hacemos de forma gratuita, tratando de colaborar, dando clases también en la Universidad Nacional del Litoral, dando clases en la Universidad del Gran Rosario, tratando, bueno, de que los conocimientos expandan las fronteras. Sí, es que aparte, como vos decís, esto de tener que estar formándose constantemente, porque es algo que está sucediendo en este momento. No terminás nunca. Tienes que entrar con una base muy armada, como decís, en cuestiones informáticas, en cuestiones legales, en un montón de ámbitos, para después seguir avanzando en lo que está pasando en el día a día. Sí, a ver, cualquiera que se mete en informática, en todo lo que es tecnologías de las comunicaciones, informática, las famosas TICs, sabe que una vez que terminaste la facultad, o terminaste el curso X o lo que sea, no terminaste para nada de aprender. Recién aprendiste y pasaste el primer escalón. El que eligió estas carreras sabe que va a estar todo el día estudiando, que va a estar todo el día buscando nuevas tecnologías, y si no te adaptás, estás al horno, porque, bueno, evoluciona mil veces más rápido que nosotros. Y ahora, con todo este boom de la inteligencia artificial, que en realidad son modelos de lenguaje natural grandes, o sea, es una máquina de inferencia estadística gigante, no tiene más magia que eso. Es una base de datos que le enseñaron a buscar muy rápido la información, y a relacionarla muy bien. Todavía no llegamos al punto en que realmente piensen. Estamos cerca. Pero, con todo ese boom que hay, ahora el conocimiento lo generan ellas mismas. Entonces, vos tenés una base de datos de conocimiento, y le pedís que investigue algo, investiga a mucha más velocidad de la que podés hacer vos. Entonces, generó una curva exponencial de generación de crecimiento y de conocimiento. Hace sus propias conexiones. Exactamente. Y ahí está, en nosotros, frenarlo o... Porque hay dos caminos. O dejamos que esto crezca sin fin, y que vaya a donde vaya, o frenamos un poco la pelota y decimos, pará, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque no estamos entendiendo el fin de toda la tecnología que tenemos. Tenemos tecnología por todos lados, pero no sabemos usarla. No, totalmente. Y bueno, para las personas que quieren aprender a usarlas de forma responsable, ¿qué consejo, qué sugerencia te parece que es importante para incorporar? Bueno, primero, como dijo Lucas, la educación con los hijos. Vamos a arrancar por ese lado. La mayoría de las escuelas, esto es un consejo, bueno, obviamente, necesitas dinero. Pero la mayoría de las escuelas no tienen la tecnología acorde para poder bloquear o para poder hacer un freno seguro a la mayoría de las tecnologías que están usando los pibes. La escuela se tiene que adaptar, tienen que meter un especialista en ciberseguridad junto con un psicólogo. La escuela tiene que tener psicólogos que estén hablando permanentemente con todos los pibes, adelantándose a la tendencia para que le digan después al especialista en tecnología que tiene adentro que ponga los filtros que va viendo de lo que va pasando en el colegio en ese momento. Pero por más que pongas un filtro en la escuela, si el pibe tiene el paquete de datos del celular, pasó todo, o sea, no va a usar el wifi de la escuela para estar generando una foto de su compañera desnuda por IA. O sea, también te va a usar o el paquete de datos o va a usar una VPN, una red privada virtual gratuita que está lleno porque la saben usar para bypasear los jueguitos porque leen un tutorial en YouTube y ya saben cómo meter una VPN para usar el servidor más rápido de Fortnite que está en Brasil en vez del de Argentina porque en Argentina lo banearon. Bueno, el pibe te va a usar esa tecnología y la escuela va a tener que también bloquear las VPN. Bueno, de nuevo, te salió por el paquete de datos. Ahí entonces viene, como bien dijo de nuevo Lucas, la educación con los padres. Los padres tenemos que tener todos controlados en nuestros celus el control parental junto con una muy buena educación porque el control parental sí me va a evitar que me pueda instalar una aplicación me va a decir cuánta cantidad de horas tuvo el celu pero si el pibe es canchero sabe que va a ir un emulador de Android, por ejemplo, que lo pone en la PC y puede ejecutar un montón de aplicaciones que no están en el celu. Entonces le bloqueo el celu, ok, y va a la computadora emule el celular en la computadora y me patinó la aplicación. Entonces, ¿cuántos hay padres que son ingenieros o que no son ingenieros y que saben manejar un firewall completo en su casa? No hay. Entonces, ¿qué vas a tener? Le vas a obligar a todas las personas a que compren un dispositivo que permita control parental y control de aplicaciones cuando... A ver, no estoy diciendo nada en particular pero la mayoría de la gente son ignorantes en el mundo digital porque, por lógica, no es para lo que estudiaron no es lo que quieren aprender. No, totalmente. Por eso, volvemos a la base de todo, de la conversación, la confianza de estar lo más cerca posible y... Y ver patrones en los nenes. Si ves que está haciendo algo que era diferente porque también el otro problema es que muchos padres por cuestiones laborales, por nuestros problemas de todos los días económicos, el tiempo, no estás con tus pibes. Entonces, si los dos padres no pueden tener una conversación por día no pueden agarrar el celular, mirárselo sin sacárselo de la mano así de forma violenta. No, ¿me permitís, por favor, que quiero revisar algo? A ver, si se lo tratás bien, si lo decís bien eventualmente esa confianza... A ver, ¿nadie te va a revisar nada? Mientras vos no me des razones de sospecha. Generar esos lazos, reforzar esos vínculos. Totalmente. Bueno, gracias, Fer, por haber venido. No, por favor, ustedes por la invitación. Y bueno, seguramente no sea la primera vez que estés por acá y un montón de temas para conversar. Y bueno, un poquito de lo que pudimos ir sobrevolando hoy en lo que es el uso de las tecnologías, los consumos, intentar que no sean adictivos en lo que son las apuestas online con los jóvenes y los adolescentes. Así que, gracias a todos los que se sumaron, nos volvemos a encontrar próximo martes a partir de las 4 de la tarde en Popo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!